Una diaria se está tomando. Si puede, una diaria. Y ya va a terminar, termine su tratamiento. Pero siento yo que... Me voy para acá, me voy para acá, me hace. ¿Le da mareos? Es calentura esa. Calentura. ¿Tiene calentura usted? ¿Qué traíamos la salsita? Mira, sola aquí está fría. Tiene frío, usted siente que las pastillas la ponen así. Y en la cara está caliente. Híjole, usted siente que las pastillas la ponen así. Y así me dicen que me voy a meter en el agua. Usted no se quiere bañar. Me va a hacer mal. Me va a hacer mal si se baña. ¿Verdad? No. Un frasco jarabe, así tamaño, ¿ve? Vamos a echar la salsita. Esa ya la traí. ¿La traías preparada? El fideo. ¿Sí? Sí. Esa salsita de tomate para hacerle los fieditos con salsa. Te lo hagas molir a tu casa. Ajá. Así merito. Sí. Porque si no me iba a tomar más tiempo venir aquí a cocer el tomate y lo que lleva. Y no hay cómo licuar tampoco. No, no hay. Tiene que ser bien cocido. Bien cocidito. ¿Le gusta a usted? Sí. ¿A usted le gusta suavecito? ¿Va para poderlo mascar bien? Lo que yo hago es que el aceite tiene que herver y después se va al fideña. Un poquito para que no chispan la cara. Ya está, ya está normal. Entonces se puede echar todo. Ah, bueno. Y todo sale, sale con olor. Y la cebolla tiene que ser hervida el aceite y después se echa la cebolla. Usted que ya está ahí. Ajá. Entonces sale olor más, más huelo. Y sabroso comer. Sabroso. Y cuando uno echa el aceite crudo, la cebolla, la cebolla, la tomate, no sale. ¿No sale bien así? No, pura shesh. Híjole, pura shesh. Y no sale olor, no capaz de gasa. Ay, ve pues. Pero mire, ya van a estar sus fideitos y bien cociditos. Y dice que la fidea, dice, hay que cocerle, fritear. Y hasta esto se tira un poco de mayonesa y siempre salen, dice. ¿Ah, sí? Ah, sí, los coditos. Los coditos. Ahí le voy a hacer un día un poco para que usted pruebe. ¿Nunca ha probado? Así me contaron a mí. Ajá, sí, los coditos. ¿Usted ha comido? Los coditos con mayonesa, ¿no ha comido? ¿No le trajimos? No le mostré. No, nosotros no le mostré. ¿Qué fue? Ah, no. Lo que le trajimos ya fue el brócoli. Ajá. Con mayonesa. Sí, pues coditos con mayonesa, sí, ¿no? Ya, fritear el fide y después se echa la mayonesa. Esencial y sal vueltas. Sí, salen bien ricos. Sí. Sí, son coditos con mayonesa. Ah. La papita con mayonesa, esa sí ya la comió o no? Yo creo que sí. Sí, ya. Es que la papi solo la dorada hay que hacer con mayonesa, ¿no? Nosotras sí la comemos con... ¿Con mayonesa? Ellos la comen con mayonesa. Cagón con su gusto. Sí, cada uno con su gusto. Sí, es cierto. No hay quien manda. Como dice, con su gusto y su gana. Ah, sí, pues, su gana. Ni su tata ni su nana. Ah, tú. Sí, así dicen, me ha escuchado usted. ¿No ha oído esa frase, pey? No. Cuando le dice a uno, con tu gusto y tu gana, ni tu tata ni tu nana. Ajá. Ajá. Entonces. Mal palabras. Para gustos, los colores. Después. ¿Por qué? Porque está mentando la mamá y el papá. Sí, es parte de la frase. Sí, es parte de la frase. Yo creo que la señora y no está en su casa. ¿Quién, doña Sandra? No, no hay. ¿Tal vez anda trabajando? Se va a traer con el papá. De plano, por ahí hay de andar. Yo veo que ella se mantiene ocupada también. ¿Diar y sale? Sí, por lo mismo de su trabajo. No se está ahí. No se está ahí. Por lo mismo de su trabajito. Le dan pistas, digo yo, porque no se está ahí. Ni mo que regala. Ay, sí, no sé. Ya cuando bien, pues, ya no comes, solo acostar bien, pues. Ya bien, bien. Ah, de seguro almuerza entonces afuera. Sí, pues, que bien, pues, ya no cocina. Sí, pues, ya no viene a cocinar. Sí, bien, bien. Ya solo viene a descansar. Sí. ¿Dónde le pongo su comida a usted? Ay, sabe. ¿Me da un traste? Su traste de comida donde le hemos dejado. Mire, pues, ¿por qué no trae su traste de tamalitos? Le echas ahí el fideo en el traste de la comida. Sí, pues, el traste de los tamalitos. ¿Y se trae el otro también? ¿O le vas a echar todo junto? Todo junto. No pasa nada. Ella, vamos a ver si quiere comer. Vamos a preguntar. Ah, ahorita no va a comer. Tomó atol creo yo. No me diga que estaba tomando. Ya están sus fideitos. Entonces, lo vamos a... ¿Queron ya? Sí. Ah, qué bonito. Y el que adoro. Quedaron bien cocidos. Y con bastante salto porque a ella se le gustan como aguadito. Bien jugoso, ¿sí? Ajá, bien jugoso, sí. Está le vamos a dejar apagado el fuego. Muy resecos. Separarle la... La niña. La niña para que ya no abra más. Sí, porque la niña ya no nos va a salir. ¿Vos quiere apagar? Me hace un poco mi brazo, ¿eh? Ah, ¿quiere usted brazo? ¿Quieres que un poco mi brazo? Mete el res, ¿eh? Ah, va. Entonces le voy a... Ya sé que leño le voy a pasar. Brazo, ¿quiere yo? Va. Va. No olvides pagarme el brazo. Sí, yo para que no sé qué... Tienes compas acá. Ahorita la vamos a... Ahorita la voy a sacar. Tiene agua. Va. Quitate. No tenga pena, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Meña, me agarra calambra. Ay, en el dedo se le acalambró. Ay. Ay, Dios. Es que no tenga encaparina. No tiene encaparina. ¿Quiere que le traiga encaparina? Ay, Dios mío. ¿La encaparina le ayuda a usted para los calambres? Es pues. ¿Le traigo mañana? ¿Le voy a traer un poquito de encaparina? ¿Mañana que la venga a ver? Yo le voy a venir a dejar esa encaparina. Ay, agarrar a este. Bye. Ay, Dios mío. ¿Por qué ese sabor le agarra más calambra? No sé por qué le agarraría calambres. Le vamos a dar al tucón, ¿verdad? Un su poquito. Es la pastilla que estoy tomando. ¿Será? No, pero la pastilla es por su bien, es su tratamiento. Pero es fría. Es para el ojo. Como no estoy echando gota, es para el ojo. Toma la pastilla. Uy, pero estoy tomando otros calientes. ¿Por qué me agarra calambra? Ayer no me agarró mi calambra. ¿No le agarró calambra a usted? Ay, ya te envíe. Hasta ahorita me trancó mi mano. Aquí está, ve. Tu comidita. Ay, bendita. Sol, aquí voy a tocar un trastecito para lavar. Ay, no va a comer entonces. A ver si le gusta. Ahí van cuatro tortitas. Están chiquitas. Para que usted coma. Con el fideo, exacto. Se lo tapo. Aquí ve. Ajá, esas son las tortitas. Y el otro lado del fideo está caliente. Ah, el fideo. Ajá. Sí, está rico. Está rico. Si le gusta. Ahí come entonces. Al tucón le voy a dejar servido en un trastecito plástico. ¿Tenés plástico? Sí, aquí tengo. Es un desechable para que él coma un poquito. Pero te tenés que... Va a estar frío y le va a... Ah, no, sí, lo vamos a dejar enfriándose, si no se va a enfermar él un poquito. Entonces, el... El... Ya no hay más soleza. Hay otro poqu... ¿Quiere usted más? De las fideas. Ajá. Yo me gusta comer. ¿Le gusta? Con salsa. ¿Le gusta? Con cebolla. Mucho. ¿Le gusta el fideo con salsa? Sí. Dime que pues. Pero sí se lo va a comer, si no se le va a chuckear. No. Voy a comer. Vale. Ahí está. Eso no tengo yo aquí. ¿No tienes de ahorita? Esa como la me dejaste, no tengo. No. Vale. Ahí se come eso. Es que yo estoy y no voy a comer. Voy a comer hasta la cima. Tony, ¿vos querés probar cómo quedó el fideo? ¿Un poquito? Sí. Le vamos a dar un poquito a Tony para que pruebe cómo quedó el fideo. Vamos a comer un poquito yo, ¿por qué? Tienes que comer aquí. Sí. Y ahorita voy a comer yo un poquito. ¿Y tú? ¿Torte? Ah, no, yo como sin tortilla. Ah, bueno. Y sin carne, porque no nos sobró carne. No, no se preocupe, esa es suya. A mí me sobró un pedazo acá. Entonces aquí está para Tony, para mí y para el cucó. Y para la gata. Ah, para la gata. Dale a la gata. Le vamos a dar un poquito a la gata. Y se terminó los quediados. La gata no está lleno. Ah, bueno, la gata no, dice Ñalano. Entonces, terminamos ustedes. La verdad es que ya los traste, yo los voy a ir a lavar a mi casa porque, pues, acá no podemos lavarlos. ¿Lo dejaste atrás? ¿Qué? Lo voy a ir a lavar a la casa. ¿Ah, no lo vas a dejar? No, porque están todos sucios. Están, están como... ¿Llega aceite? Sí, si no, te van a estar metiendo acá los animales. Entonces. ¿Va a poner su rodita a calentar? Sí, el brazo ya me dejaste un poquito. Ah, metele el brazo. ¿Brazo quiere yo? Este salió ahí. Este también está. No sé cómo va a ser el pan. No, este se te va a deshacer, vos. Sí, pero aquí lo voy a dejar de tiempo. Tienes un cucharito para tirar. No me voy a traer. Ay, Dios mío. Solo que doña Leona tiene cuidado que eso está... No, pero... Es la mera contra de... Eso, sí. Yo he hecho mi oli. Sí. Ajá, eso mero, ya ni me llegaste. No, no me voy a pagar. No, tiene braza todavía doña Leona. No, el que está tirando agua. Ahí está su grasita ya. ¿Ya encendió la braza? Está bien vapor. Ajá, va, cuidado. Estas son puras brazas. No voy a meter la mano. Porque si no, Dios me guarde, le va a quemar ahí bastante. Ah, sí. Cuida bien. Cuida. Ahí está. Ya no echaste nadie. Va. ¿Ya le echaste? Ya no, no, no. Ay, se puede. 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 ¿Qué le echaste al pizón? No, un pedazo de braza, pero me resalé porque mi papá todo lo llevó. Me voy a dejar con las cejas y los dos de hoy ha hecho buscados. Ay, sí, ya está ahí. Sí, pero ya lo quité. Ay, cuidado. No vas a tirar fuego. No, sí, porque yo sé que... No me vas a incriminar aquí. Sí. Ahí ya no hay. ¿Ya tocó? Entonces, tienen que echar agua y hay un rato, si no, no va a agarrar fuego. Aquí no hay que tirar nada, es peligroso. Va. Y no va a estar estocando aquí para que no se va a desboronar. Va. Lo que yo cocine aquí es... Cuidadito. Me voy a quemar. Sí, cuidadito pues, se va a quemar. Ahí está. Está dando grasa. Ahí está. No me pasa que yo iba a enterrar la cara ahí. No, es que ahí está embajada, así ve por qué él se siente, se cae. Ya se enfrió la comida. No, se está enfriando para darle el tucón. Ay, que se enfrile. Sí. ¿Cuándo es? Se está cayendo. ¿Y mi Gato? ¿Dónde está? Ahí anda, ahí está echado. Ah, no, ahí anda jugando con el tucón. No, no, ahí no juega ese gato. Bien, ahí está me llegando detrás del perro. Ese gato no va atrás. Que el gato, el otro lo va a morder. Pero se llevan bien. No le dan lugar que se va atrás que lo va a morder. No, ahí están jugando. Ya consiguió un nuevo amigo, güey. Y yo no me gusta que ese perro lo mordió a mi gato negro. Y me dio su volteada. Pero tal vez porque era macho, no sé. No, es que está comiendo y se metió el otro gato que no le gustó el otro. Cuando lo, yo su estripón ahí. Ah, el tucón estaba comiendo y el otro gato se metió a agarrarle la comida. Sí, pues. Por eso se enojó. Sí, pues. Y no solo que yo lo estoy dando y lo pegó mi gatito. No, no solo que yo lo estoy dando y lo pegó mi gatito.